En las hojas de la infinidad, se empañan las estrellitas, mamá. En las hojas de la infinidad, se empañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, viene este cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, viene este cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante. Sana, sana, sana el corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. En las hojas de la infinidad, se empañan las estrellitas, mamá. En las hojas de la infinidad, se empañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, viene este cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, viene este cielo. Limpia, 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 limpia el corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua brillante. Sana, sana, sana el corazón, agua del cielo, mamá. En las hojas de la infinidad, se empañan las estrellitas, mamá. En las hojas de la infinidad, se empañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, viene este cielo. Limpia, 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 limpia el corazón, agua brillante. Sana, 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 sana el corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Calma, calma el corazón, agua de estrellas, Pachamama, viene este cielo. En tus ojos de infinidad se bailan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, marcha la mar bien desde el cielo. Agua de luz, agua de estrellas, marcha la mar bien desde el cielo. Limpia, limpia, limpia el corazón de agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón de agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Calma, calma el corazón, la mar bien desde el cielo. Calma, calma el corazón, lapsa yортilla el corazón. Calma, calma el corazón, cada而o, ag 둘 del cielo. Gracias.